Tu casa está maravillosa. No sabes las ganas que tenemos de comprarnos la nuestra. ¿Qué esperan? Lo dices como si fuera tan fácil. Pues sí lo es. A nosotros nos ayudó un especialista de Bank of America paso por paso. ¿De verdad? Nos explicó cómo calificar para el préstamo y de cuánto van a ser nuestros pagos. Un especialista hipotecario de Bank of America te enseñará el camino claro y accesible para tener casa propia y establecer tu patrimonio. Bank of America. Superación constante. Bank of America.